hola chicos cómo están espero estén muy bien suscríbanse a mi canal fifa ton en este vídeo les voy a enseñar cómo podemos obtener un full top hay muchos que quieren tener una plantilla full tots yo les recomiendo que si ustedes tienen jugadores en su plantilla que no son todos y se puedan vender vendan los para que puedan comprar jugadores todos las cartas todos están en un precio muy bueno la verdad que el precio que tienen ahorita los todos es muy bueno rico ahorita rápidamente nos vamos a buscar los todos para ver los precios aquí están como ustedes pueden ver aquí a messi 42 millones tenemos a mbappé 30 millones aquí mi 26 millones si ustedes tienen jugadores que puedan vender como les dije vendan los y compren jugadores todos para que ustedes puedan obtener una plantilla full tots como pueden ver hay dos tipos están en el mismo precio pero si ustedes se van a este dibujo que vale 22 millones 500 este se los están dando en 21 millones 300 y un digo muy bueno es una carta muy buena tenemos también a lateral izquierdo teo hernández una carta muy buena 23 milloncitos no es mucho valía mucho más tenemos aquí a partió el defensa tenemos aquí un defensa 5 de pierna mala 55 de pierna buena tiene mucha resistencia 3 filigranas también tenemos a stone stone muy bueno tiene muy buena defensa tiene 5 de pierna buena 5 de pierna mala 5 de pierna mala resistencia muy buena filigranas tiene 3 nos vamos también a lateral derecho tenemos aquí a aquí mis aquí me es un lateral derecho muy buenísimo 5 de pierna mala tiene 4 filigranas la verdad que es una carta muy buena muy buena también tenemos en la media tenemos a un mc belligan belligan es un mc muy bueno rinde demasiado y está por 25 millones es una carta muy buena les estoy mostrando esto rápidamente para que el vídeo no se haga muy largo y ustedes lo pueden entender bien me entienden entonces rápidamente también nos vamos aquí vamos a buscar otro mc aquí está luquita tenemos a luquita por si ustedes quieren formar ahorita les estoy mostrando como si ustedes van a formar un 433 ataque o 433 defensa como ustedes lo quieran pero yo creo que para armar un 433 defensa sí 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 lo podemos armar pero mejor es mejor una plantilla de 433 ataque o 433 contención como les estaba diciendo luquita es una carta muy buena 5 de pierna mala tiene 4 filigranas resistencia muy buena tiene buenos tiros tiene un buen de buena defensa con un buen ritmo buen regate buen pase es una carta muy buena les voy a mostrar aquí a chrisman chrisman es una carta buena una carta buena que ustedes la pueden obtener por 22 millones mc o ahora nos vamos al extremo izquierdo tenemos a mbappé por 30 millones la verdad que está en un precio justo la verdad está en un precio justo y como les digo si quieren obtener monedas vengan los que tienen compren uno después vendan el que tiene compren otro y así sucesivamente lo pueden tener en el full top si ustedes promueven lo pueden obtener el full top bueno rápidamente les voy a enseñar también la carta de richarlison una carta que me ha sorprendido yo lo tengo en mi plantilla y la verdad que richarlison es muy pero muy buen delantero la verdad que rinde muchísimo se lo recomiendo y está por 23 millones les voy a mostrar también esta carta que es messi leonel messi está por 42 millones el top que está el top que está más caro pero que los vale vale esos 42 millones porque es un extremo derecho fenomenal es la verdad que este mes y me ha sorprendido yo tengo todas todas las delanteras mbappé richarlison y messi crean la que es una delantera muy buena demasiado buena entonces este lo podemos obtener por 42 millones si no vamos al mercado tal vez lo puedan vender un poquito más pero se consiguen 42 millones claro que sí tiene muy buen ritmo muy buen tiro muy buen pase de regate defensa y físico la verdad que una carta excelente y así ustedes pueden tener el full top un 433 ataque les voy a mostrar mi plantilla este mi plantilla yo tengo yo juego con 433 ataque tengo a teo hernández a férdia a bardiol aquí me tengo a este jugador que es un jugador alemán a bastian no sé cómo se puede pronunciar ese otro nombre es un mc muy bueno la verdad excelente muy bueno rinde mucho tenemos así dan tenemos amor y la carta de modrish no es todo la carta de modrish es del mundial es la verdad que es una carta muy buena la verdad es una carta excelente me ha gustado mucho rinde mucho y por eso lo tengo ahí tengo a messi tengo richarlison tengo a mbappé y tengo al dibu de arquero este es mi equipo mi equipo perdón este es mi equipo 433 ataque y con este le damos a lo que se venga estamos en un buen tenemos una buena buena muy buenas copas la verdad que tenemos un millón 115 tenemos hemos jugado y pues hemos ganado todos los partidos aquí están todos los partidos que hemos ganado estamos en la posición 1016 ya ratito no juego como les venía diciendo si ustedes quieren tener un full top los pueden tener el con el consejo que yo les doy es vendan los jugadores que tienen y compren los los tots y ustedes van a obtener su full tots bueno esto es todo por hoy les invito a que se suscriban a mi canal y les deseo un buen día